Que Dios continúe bendiciendo a cada uno y los voy a invitar de que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 9, Segunda de Samuel, capítulo 9 y habla de una historia que yo voy a leer una parte y resumirle otra, pero no se equivoque, lo que tenemos en esta tarde no es una clase de historia, aunque yo le voy a contar una parte de historia, pero para que usted pueda entender los planes y los propósitos de Dios. De hecho, cuando estuvimos la semana pasada estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, vemos cómo él hace uso de dos pasajes del Antiguo Testamento para exponer que su predicación respondía a un plan de Dios inalterable, que desde el principio estaba, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Dios, que no cambia, salvó a Abraham y salvó por ese mismo plan de salvación, por esa gracia inmerecida al rey David. Ahora, el que conoce acerca de David, sabe que David cometió muchos errores y sin embargo, leemos en la palabra, y si yo mal no recuerdo, es del único al que la palabra hace referencia, que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Se da cuenta lo importante que es eso, porque, hermano, nosotros en nuestra vida tenemos aciertos y desaciertos, sobre eso no hay duda. Y capaz que tenemos más errores que aciertos, pero el Señor conoce y el Señor mira los corazones. Dice que el Espíritu de Dios disierne hasta lo profundo. Cuando uno puede estar con cara de alegría, puede decir que sí, con la cabeza, y en su corazón puede estar rechazando la palabra de Dios. Pero el Señor escudriña los corazones y él conoce, y el Señor que escudriña los corazones había escudriñado el corazón de David y veía en él un hombre acorde a su voluntad. ¿Sabe que el pueblo de Israel vivió momentos turbulentos? De hecho, lo que antecede a este pasaje, que el título es Bondad de David hacia Mefiboset, lo que antecede esto son dos guerras que ocurren paralelamente entre cuatro países. Por un lado, Israel, que tenía como rey a Saúl, estaba peleando con los filisteos. Y por otro lado, Judá, que tenía como rey a David, estaba peleando contra los amonitas. Entonces, no estaban, si usted estudia el libro de Reyes, que también fueron cuatrocientos y pico de años allá, hubiera un momento en que hubieron alianzas entre los reinados. De hecho, se consolida luego de la muerte de Salomón y de Saúl y de su hijo, Isboset. Se consolida por primera vez el reino de Israel porque solamente los judíos, que era del linaje al cual pertenecía David, lo habían reconocido a él como rey. ¿Se acuerda que todo esto respondió a un llamado de Dios? Dios mandó a Samuel, que ungió a cada uno de ellos. Pero había ungido y había dos reyes gobernando paralelamente. Saúl, que había sido ungido por Dios a través de Samuel. Y David, que había sido también ungido por Dios a través del propio profeta Samuel. Es una cosa extraña, ¿no? Porque dos reyes paralelamente, los dos ungidos por voluntad de Dios. Y a pesar de todas las desavenencias que tenían entre ellos, David tenía un respeto inmenso hacia Saúl. No porque Saúl se lo hubiera ganado, no tenía un respeto porque Saúl es un gran guerrero. Saúl es el más alto de Israel porque tenía esa particularidad. No por ningún atributo personal o mérito en cuanto a su manera de ser. Saúl tenía un respeto especial porque había sido ungido de Dios. Y él hablaba de cómo es de levantar la reprensión que él sintió en su espíritu cuando, siendo perseguido, él entró y le cortó un pedacito del manto de la túnica de Saúl. Sintió una reprensión en el espíritu, ¿no? Y lo llamó a reflexión allí desde el alto de un collado. Y allí, bueno, Saúl volvió a su casa en paz. Ahora, a pesar de toda esta historia que yo estoy haciendo de un periodo de tiempo bastante turbulento para el pueblo de Israel, se sucede que hubo unos años atrás, esa guerra a la que yo hacía referencia, donde en un mismo día muere Saúl y tres de sus hijos, uno de ellos se llamaba Jonatán. Para hacer la historia corta, usted todo esto lo puede estudiar en los libros anteriores, puede leerlo allí en crónicas también, puede leer primera de Samuel, segunda de Samuel, etcétera, etcétera. David tenía un gran aprecio por uno de los hijos de Saúl que se llamaba Jonatán y habían hecho un pacto y se sabía que esta enemistad, estos celos que Saúl le tenían, podían derivar en cualquier momento en la muerte de alguno de ellos. Y entonces hicieron un pacto y se prometieron el uno al otro una fidelidad. Dice, si algo me llega a pasar a mí, yo se lo voy a decir en términos criollos, porque capaz que usted lo estudia en la palabra y no sabe en qué consistió el acuerdo. Dice, si algo me llega a pasar a mí, prométeme de que tú vas a cuidar de mi familia. Dice, si algo te pasa a ti, yo voy a cuidar de la tuya. Y hacen este pacto y las costumbres del mundo no son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son más altos, dice la palabra, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son mayores que vuestros caminos, mis pensamientos mayores que vuestros pensamientos. Sabe que si usted mira en la propia Biblia, no le digo, se vaya de ahí, y ve las distintas cautividades que hubieron primero de Israel cuando son llevados a Siria muchos años después y después cuando son llevados a Babilonia, siempre la táctica que había era acabar con el rey y acabar con toda su descendencia para que ninguno se pudiese proclamar heredero al trono. Cuando esta situación se da de que son derrotados por los filisteos y muertos en el mismo día el rey y sus tres hijos, tres príncipes, había una niñera, una nodriza dice la palabra, pero una niñera que toma a un niño que era hijo de Jonatán y sale corriendo en una desesperanza porque tenía que salvar la vida del niño y su propia vida y se ve que el niño se le cae al piso y queda lisiado de por vida, que se torció un tobillo, quedó lisiado de por vida y huye y no se sabe más nada de él hasta este lugar en que nosotros estamos leyendo hoy. Pero yo lo que quiero en primera instancia compartirle, no le digo que dé vuelta la hoja, pero para el que toma apuntes lo puede hacer, que tanto Segunda de Crónicas 8.34 como allí también Segunda de Crónicas 9.40 nos dice que el nombre de aquel niño, presta atención, hijo de Jonatán, se llamaba Merib Baal, Merib Baal, que quería decir vencedor. Este niño había nacido y su futuro, el futuro que cualquiera podría vislumbrar para él era que algún día llegase a ser también un rey, era un príncipe, y sin embargo las circunstancias de la vida lo llevaron a terminar lisiado y viviendo de prestado en una casa, como vamos a ver ahora cuando David reúne allí a una persona que había sido siervo de Saúl y le pregunta qué es lo que pasó. Y quiero que usted entienda porque no es sólo una historia, sino que es una confirmación de algo que nosotros estuvimos estudiando en la carta a los romanos, capítulo 5, dice que nosotros somos más que vencedores, ¿por qué? Por eso que hizo Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero ¿se acuerda que habíamos visto cuatro condiciones? Debilidad, pecador, esas mismas condiciones eran las que caracterizaban a este joven. Vamos a ver ahora, leemos brevemente capítulo 9, verso 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tú siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodobar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodobar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta ahí, hermano, yo quiero leer la palabra en esta tarde. Primero, hermano, que usted note que en este pasaje que acabamos de leer, en tres oportunidades diferentes, David hace referencia a la misericordia. Pero en uno de esos tres pasajes que hace referencia a la misericordia, en el versículo 3, acompáñenme de nuevo a leerlo, dijo, No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia, ¿cómo sigue? De Dios. No era la misericordia propia de David, sino misericordia de Dios. Y sabe que esto nos ayuda a ilustrarnos una vez más acerca de cómo opera la gracia aún desde el Antiguo Testamento. Sabe que muchas veces, sin entenderlo, quizás como cuando Dios manda a Abraham, que había orado y rogado tanto que quería tener un hijo, y cuando tiene a su hijo Isaac, lo manda y dice, Vete camino que yo te mostraré tres días y ofrécenle un sacrificio. Y fue hasta el monte Moriá, que si usted estudia el monte Moriá, es justamente donde luego David termina construyendo el templo de Jerusalén. Había una era de un jebuceo. En ese mismo lugar, donde tiempo después Jesucristo ofreció su vida, allí Dios había mandado a Abraham ofrecer la vida de su hijo único. ¿Por qué? Porque a través de estas cosas, Dios estaba revelando un plan de salvación de algo que él iba a hacer. Y en su momento, Abraham no entendió. Habrá vuelto loco de la vida, porque con dolor llevó al niño, y todavía el niño le decía, Padre, está la leña, está el cuchillo, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Ah, Jehová shire, Jehová proveerá. Y si por eso se llama hasta el día de hoy eso. Y se habrá vuelto contento cuando el ángel de Dios detiene su mano y dice, no, he visto tu fe, porque dice la palabra clara en la Carta a los Hebreos, que tenía fe para creer de que Dios era capaz de volverlo de entre los muertos, y por eso no fue rebelde al mandato de Dios. Y en medio de la alegría seguramente nos fue reprochando, Señor, ¿para qué hicimos todo este viaje? ¿Para qué dimos toda esta vuelta? Pero, hermano, como dice la palabra, y lo leímos en la reunión anterior, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, porque creer nos es contado por justicia. Ahora, de la manera que esa misericordia de Dios operó con un instrumento, que era David, para llamar a este hombre, es exactamente lo mismo, hermano, que pasa cuando Dios está llamando a una persona para que se integre al cuerpo de Cristo. Y si alguien piensa y dice, Dios precisa de aquel porque canta lindo, porque toca un buen instrumento, porque es hábil para hablar, porque tiene recursos para poder solventar la obra, está equivocado. Fíjese, hermano, que este Mefiboset era, si hubiese levantado enemigo en contra de David, era la persona adecuada para ocupar el lugar porque podía reclamar el trono, porque era descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, y era también un príncipe. Pero un príncipe que estaba viviendo en miseria, que estaba viviendo en derrota. A los cinco años ocurrió esto, de que el niño se cae, muere su padre, en un mismo día, hermano, le ocurren estas dos desgracias. Y usted se puede encontrar, hermano, con mucha gente que a veces está resentida. Dice, ¿cómo voy a creer yo en el Señor si me pasó esto? Se me murió un pariente, tengo una enfermedad, se me prendió fuego la casa, perdí esto, perdí aquello. Mucha gente entra así en desesperanza. Y dígame una cosa, Mefiboset tenía toda la de perder, porque había perdido en un día, había perdido al abuelo, había perdido al padre, había dejado de ser príncipe, se tuvo que ir a vivir con extraños, y había perdido la salud, no había nada. ¿Qué podía ofrecerle él a David? De la misma manera, hermano, que cuando Dios nos llama, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Hermano, no tenemos nada, el Señor no nos llama por mérito, no nos llama porque nos precise, no lo llamó para ser un guerrero, el Señor lo llamó para que viniese y viviese en su casa y comiese de su mesa. Y hermano, ¿acaso no es esto lo que dice la palabra? No es lo que promete Jesús en los evangelios. Al que venciere, yo le daré, dice, del maná escondido, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, porque él perdió su nombre que tenía, antes se llamaba de otra manera y ahora ya el nombre que pasa a ocupar era un nombre de perdedor, un nombre de derrota. Pero el Señor tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. El Señor está llamando a cada uno para constituirlo rey y sacerdote, para que sea igual a un hijo del rey. Ese era el llamado que había ahí. Nos lo llamó y le dijo, bueno, te vamos a sentar en una mesita acá del costado. Dice, no, no, vas a comer a mi mesa y vas a estar participando de las mismas cosas. Y hay un trasfondo también, ¿sabes? Que la mayoría de los lugares y las ciudades, incluso en el Antiguo Testamento, tenían un nombre, Lodebar, porque dice, vivía en la casa de tal persona, en tal lugar, en Lodebar, ¿no? Y hasta hoy en día, la ciudad de Juan Lacaze, antes se llamaba Puerto Sauce, ¿por qué? Porque había un puerto, hay un puerto específico, un puerto natural, el cual la persona allí que fundó la ciudad, que se llamaba Juan Lacaze, eligió ese lugar, no porque fuera un lugar pintoresco, sino porque había un puerto natural para ir y estar allí. Y Lodebar era un lugar infertil. Eso es lo que quiere decir Lodebar, un lugar en el desierto. David, que ha viajado bastante, que hace importaciones, nos contaba, dice que estuvo por Perú, que estuvo por Chile, y pasando por esa zona tan desértica, donde no crece nada, donde no hay nada para comer y la gente come lo que puede, lo que tiene al alcance de la mano, porque a veces nosotros también nos olvidamos, vamos, elegimos, abrimos la heladera y decimos, pa, esto no, no quiero porque ya comí ayer, a ver, no, esto otro tampoco, cruzamos la calle y vamos a la verdulería que tenemos al lado o a la carnicería, pero no es así para todos, tal vez para los que comían a la mesa de David todos los días, no era novedad, pero para este hombre, lisiado, viviendo en casa ajena, deprestado en un lugar de total desierto, y sabe que hermano, de alguna manera son situaciones a las cuales a las personas le toca pasar, sabe que este hombre nunca pensó ir al Odebar, y sabe que nosotros tampoco nunca pensamos ir al Odebar, pero el Odebar de cada uno es diferente, yo le puedo decir que yo viví en el Odebar, y capaz que a usted también le tocó vivir en el Odebar, y el Señor, hermano, nos está llamando para salir de ese lugar y nos está ofreciendo no cualquier cosa, venir y sentarnos y comer a su mesa, yo tengo un reino, dijo Jesús, y les daré, dice, que se siente conmigo en mi reino, así que yo quería hoy compartir esta palabra, porque una vez más reafirma el testimonio de cómo Dios, hermano, ya había pensado en nosotros, la gente a veces dice, sí, yo decidí hacer esto, decidí hacer lo otro, como si uno hubiese planificado alguna cosa, y sabe que, como la palabra de Dios nos muestra en una vez u otra oportunidad, antes de que te formase en el vientre, yo te escogí, dice, te di por profeta a las naciones, y este muchacho no había ni siquiera nacido cuando ya había un propósito para su vida y para la descendencia de Jonatán, había un pacto que había sido hecho mucho tiempo antes, aún de que él naciera, y sin que él lo mereciera, era beneficiario de esas cosas, y hermano, el Señor pensó en cada uno de nosotros, y nos incluyó en ese plan de salvación, hermano, antes de que el mundo fuese, él ya eligió a Jesucristo, designó a Jesucristo como cordero inmolado para venir y ofrecer su vida en rescate de nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos de esa miseria, para que salgamos, y tal vez, hermano, usted dice, bueno, a mí nunca me pasó, yo no estuve en lo de bar, pero cuando hay cosas que lo atrapan, sea la tecnología, la red social, el celular, la computadora, cualquier cosa, hermano, que lo distraiga, de poder estar alimentándose de la palabra de Dios, porque aprenda de Jesús, ¿se acuerdan cuando tenía 13 años y habían ido allí a Jerusalén? Y anduvieron varios días de camino, y por allá se rescatan de que no estaba Jesús en medio de ellos, y volvieron buscándolo, preguntando a los parientes y amigos, y no lo encontraban. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, sentado allí con los maestros de la ley, hablando y haciendo preguntas acerca de la palabra. Hermano, porque si uno tiene realmente sede de Dios, uno va a estar indagando y va a estar viendo en la palabra. Dice la Escritura, cosas que los ángeles anhelan mirar, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo ponía este ejemplo, hermano, habrá visto en algún cumpleaños cuando hay niños, y generalmente acá en Uruguay por lo menos le arman una mesa donde van poniendo los regalos. Al niño le dicen, no, no los uses ahora, porque saben que si lo agarra otro niño se lo va a romper. Y los otros niños están mirando, se alegran, porque uno les ve la cara, la cara de felicidad que ven cuando está abriendo el paquete y está viendo que hay un juguete nuevo allí, y sin embargo se alegra por algo que no es para él. Se alegra por algo con lo que no va a jugar. Los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios ha preparado para los que él ama, hermano. Los ángeles hoy están mirando, hermano, lo que Dios tiene preparado para nosotros, y nosotros parece que a veces estamos indiferentes o orgullosos de decir, ah, el Señor me va a haber llamado porque yo ando bastante afinado para tocar la guitarra. Ahora, me pongo yo como ejemplo para que nadie diga, no le estoy hablando de mí puntualmente. Le quiero decir, hermano, que capaz que esté en su mente, piensa que usted se merece, que Dios lo precisaba, que usted es útil en alguna cosa, hermano, pero somos tan inútiles como era Mefiboset, hermano, totalmente incapaz de contribuir o de colaborar en algo. De la misma manera que nosotros para la salvación no podemos ni contribuir ni colaborar en nada, porque Dios hizo todo. Es la misericordia de Dios, hermano, de que aún siendo enemigos, somos más que vencedores por aquel que nos llamó, Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno, hermano.